Hola, bienvenidos y bienvenidas a un video más Bueno, pues hoy les quise grabar un maquillaje con esta paleta de Tirstie de la marca Giffrey Y pues les quise hacer un maquillaje así súper neutral, muy sencillo en mi ver Y bueno, estaré tomando el tono cafecito, el tono café más clarito que trae esta paleta Y este será nuestro primer color de transición Y lo estoy aplicando con la brocha de Adara Paris, la que es para difuminar Y ahora estaré tomando este color terracota que también está súper bonito Y igual con la misma brocha lo voy a estar aplicando como nuestro segundo color de transición Y voy a estarlo difuminando muy bien con nuestro primer color de transición Y sí, aquí estoy difuminando Ahora estaré tomando el color que sigue, que es un color terracota un poquito más fuerte Y lo estoy aplicando con una brocha para difuminar pero un poquito más pequeña Y lo estoy aplicando un poquito más abajo de los primeros dos colores de transición que puse Y pues lo estoy difuminando en forma de círculos y en forma de limpia para brisas Ahora vamos a hacer un corte y estaré utilizando mi corrector favorito que es este de la marca Sante Y vamos a estar trazando un Good Grace Vamos a difuminar muy bien el corrector para que la sombra compacte súper bien Y ahora estaré tomando esta sombra que wow Están súper bonitas estas sombras Tienen como unos pequeños destellos de glitter No sé, están súper bonitas La cámara no lo captó bien pero en persona se miraba súper súper hermosa esta sombra Ahí pueden ver mi impresión Y pues la estuve aplicando con una brocha de lengua de gato sintética Y ahora estoy difuminando la división entre la sombra de brillo y nuestras sombras mate Y pues ahora con una brocha de punta de lapicero estoy recargando un poquito más el Good Grace Y para mis pestañas estoy utilizando las de Mary Fair Cosmetics en el número 7 Y pues aquí voy a aplicar mi primer y estaré utilizando este de City Color Este es matificante Ya tengo tiempo usándolo y la verdad me gusta muchísimo Mi piel es grasa y la verdad me encanta este primer Y como mi segundo primer estaré utilizando este de Beauty Creations Este me ayuda a minimizar los poros ya que últimamente mis poros están demasiado abiertos Y pues aquí ya estoy aplicando mi base Estuve utilizando la de Dara Paris en el tono 02 Y para mi corrector estoy utilizando No recuerdo si era el de LA Girl creo que sí Y lo estoy aplicando con una brochita Y ahora lo pasé a difuminar con mi Beauty Blender Y para sellar el corrector estoy utilizando este polvo de Ice Spoon en el tono translúcido Y para mi sombra de la parte inferior Y para mi sombra de la parte inferior estuve utilizando las dos últimas sombras Que utilicé para obscurecer Y para mi contorno estoy utilizando esta paleta de Beauty Creations Y estaré aplicando un poquito de rubor con el cuarteto de Clean Color No sé, a mí no me gustaba el rubor y últimamente no puedo vivir sin él Se ve súper bonito Y para mi iluminador estoy agarrando esta paleta de Beauty Creations Que es la Cali Glow Está súper bonita también Miren nada más que glow Da un glow así como súper natural Pero también te puede dar un glow súper dramático Todo depende de qué tanto te guste el iluminador Y para mi labial estuve utilizando esto Que es de mi línea favorita Es de la marca Armand Dupré En el tono Cocoa Y pues sí, esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Es un tutorial express Y pues nos vemos hasta el próximo video Bye Y muchos besos